El conflicto era bastante fuerte en las comunidades campesinas, esto es desalojos, destrucción de viviendas, encarcelamiento, persecución política, etc. Y en función de eso, y en virtud del Congreso, que es el primer Congreso que realiza el MOCASE, entre sus resoluciones plantea el tema de la comunicación. Anteriormente se usaban los equipos intercomunicadores de redes aficionados para estar en contacto con todas las comunidades de base que estaban en conflicto. Las radios FM lo que viene es a mejorar esa comunicación, por lo tanto tiene toda una tradición de lucha. Y hoy, por supuesto, dentro de esta estrategia de concebir a la radio como una herramienta de construcción, de formación, de comunicación y de estar, digamos, en todo lo que significa la lucha por la defensa de la tierra. Sí, porque a uno le parece obvio porque está todo el tiempo en las ciudades escuchando radio, comunica por así, pero hay lugares donde realmente es la única forma de enterarse de las cosas. Digo, pensando en Farco, ¿no? Pienso en el foro de radios comunitarias. La red es muy grande. Ahora, acá estamos bien orientados a un tema que tiene que ver con lo campesino, con la tierra. ¿Articulan con otras radios que no son de estas redes? ¿Entienden lo que digo? O sea, porque así se difunde mucho más. Sí, ahí es un proyecto que, si bien Farco es convocado, tiene que ver con el trabajo en el INTA en todo el territorio del país, que ha ido detectando distintos grupos, organizaciones, que venían trabajando en la comunicación, como comentaba Alicia, de antes ya venían trabajando en la comunicación en el territorio. Y a partir de eso es que el Ministerio de Agricultura pone a disposición el proyecto que se llama Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. Y a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA y Farco, que tienen esta experiencia de trabajar en red, o sea, es el trabajo de equipar las radios, capacitarlas, y después que la radio en sí misma, dentro de su territorio, no articula solamente con una red o con dos redes, sino con lo que el territorio va marcando y la realidad le va indicando. Deben ir muchos jóvenes, ¿no? Yo me imagino que es como... Por lo que veía ahí, en las imágenes, esos equipos los dan ustedes. Claro, el Ministerio de Agricultura es un proyecto que incluye 4 millones de pesos para 19 radios en todo el país. Equipa las radios. Equipo las radios. Antena. Antena, transmisor, consola, acusación. Y el, por ejemplo, el lugar en Cañuela. Sí. ¿Dónde funciona? En la casa de un compañero que cede el predio, porque nosotros tenemos una cooperativa agropecuaria, pero no tenemos... Le invaden la casa. Ahí le invadimos. Nosotros, como cooperativa, no tenemos este predio propio, pero hay un compañero que cede. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Escúchame, ¿y está todo el día en la casa del amigo? Sí, sí. ¿Tiene tiempo de bañarse, dormir? No, 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 no. Está bien. No, le respetamos un pedacito de su espacio, se lo respetamos. Ahí las imágenes es de San Pedro, que es una cooperativa que está en la orilla del río, que hay escuela de canotaje. Entonces, la cooperativa tiene más de 50 años, trabaja vinculada a pescadores artesanales, a pequeños productores de frutícolas, y están en la ciudad, con lo cual también tiene una vida urbana, y los jóvenes en la radio es como un club, también funciona como eso. Sí, por eso, hablar de que nuclea, ¿no? No solamente es la comunicación del sector, sino que también nuclea a las actividades que ocurren ahí. Y es a veces más importante la radio afuera del estudio que lo que pasa adentro. Exacto. Tiene esta particularidad de estos proyectos que generan mucho como organización social en el territorio. Y además, está lo que pasa dentro del estudio, que es esta magia de la radio. Y en Santiago se articuló mucho eso, ¿no? Sí, además, las radios lo que hacen es acompañar todo el proceso de organización de las distintas comunidades campesinas. Estamos hablando de las escuelas de agroecología, estamos hablando de una universidad campesina que se está construyendo, y que ahí está una de las radios instaladas. Nosotros, al principio, empezamos con un proyecto muy ambicioso. La utopía prácticamente nos llevaba de las narices, pero significaba un desafío porque el proyecto era construir seis radios fijas y una móvil. Para que tengamos una idea en qué contexto se programó esto, la primera reunión la hicimos precisamente en una localidad llamada Vileira, que está a 200 kilómetros de Iñatuya, en un territorio donde habían sido desalojadas las familias. Y prácticamente sobre los escombros de ese desalojo pudimos tener la primera reunión para empezar a trabajar en este proyecto. Bien. Bueno, nada, sigan trabajando, está muy bueno. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Chao.